¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a presentar algo de NERV SPORT Esto es NERV VORTEX Es un balón diseñado para estar dentro y fuera de casa Su color naranja nos ayudará a que nunca lo pierdas de vista Es uno más de la familia NERV SPORT Si lo tienes la distancia, NERV VORTEX HAULER es para ti Además de recorrer grandes distancias, tiene un servido muy peculiar Con NERV SPORT encontrarás diversión en cualquier lugar Por eso con Dude Perfect Flying D encontrarás diversión hasta en la oficina Si lo que buscas es lograr la mayor cantidad de Trick Shot Dude Perfect Smash es para ti Con ella, reta a tus amigos, invítalos a jugar y logren horas y horas de diversión Gracias Aaaaah 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 ¡Gracias!